Doctor Jaime Granados, muy buenos días. Muy buenos días, ministro. ¿Cómo está usted y la audiencia de su programa La Hora de la Verdad? Pues nosotros estamos conmovidos con la confirmación de una noticia que sabíamos. Y es que lo del hacker había sido un cuento, una invención, una patraña, porque desde luego, desde el primer instante supimos que ni el doctor Óscar Iván Zuluaga, ni Luis Alfonso Hoyos, ni David Zuluaga, ni nadie había intentado utilizar inteligencia electrónica para penetrar en los secretos de las conversaciones de La Habana. Eso era una patraña, pero desestabilizó una campaña. Fue elemento decisivo en el triunfo de Juan Manuel Santos. Y ahora se descubre. ¿Qué se descubre, doctor Granados? ¿Nos puede usted contar? Pues, ministro, dentro de los límites que la reserva de la investigación que se sigue en la Corte de Justicia, me permiten explicar a la opinión pública, y ruego que me entienda que no entre en todos los detalles que podrían ser, porque existe todavía una reserva de investigación. Lo que puedo afirmarle es que ya ha quedado por múltiples pruebas, no solo la más reciente, sino un cúmulo de pruebas, que ni el presidente Alor Ibeles, por supuesto, ni tampoco el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, ni su hijo, ni en lo que en ese tema tiene que ver el doctor Luis Alfonso Hoyos, participaron en ningún tipo de empresa criminal, ni en ningún tipo de actuación de búsqueda de secretos de Estado, de revelación de información confidencial, ni todo eso que se convirtió en ese aparataje que la opinión pública conoció como el caso del hacker Sepúlveda. Es decir, que no solamente no es cierto que ellos hayan intervenido en el caso, es decir, lo que en un momento dado se construyó para hacer daño a la candidatura presidencial Óscar Iván Zuluaga, que hoy ya ha ratificado que no tiene ningún fundamento, sino lo que es más grave, ministro, y eso es lo que tal vez es la revelación reciente, es que los protagonistas de esta historia, el mal llamado hacker Sepúlveda, el hacker Revert y el hacker Bajaña, que son los tres protagonistas de esta historia, eran agentes infiltrados de la Agencia Nacional de Inteligencia en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. De esa gravedad es lo que estamos aquí hablando. Bueno, estamos hablando de un complot siniestro dirigido por la inteligencia que viene de Palacio, porque lo que usted está revelando es una cosa de una trascendencia infinita para la democracia colombiana. ¿Cómo le parece, pues, la inteligencia de Palacio, es decir, la inteligencia nacional, inventándose hackers para metérselos a la campaña de Óscar Iván Zuluaga y por dentro desestabilizar la campaña y torcer el rumbo de un proceso democrático? Esto es de una gravedad inaudita, doctor Granados. Así es, yo creo que no existen calificativos que describan con suficiencia, ministro, la gravedad de lo que ha ocurrido. No hay antecedentes en la historia de nuestra vida republicana, ni tampoco en las democracias de nuestro emisferio. El ejemplo que se conoce, el de Watergate, palidece al lado de lo que significó esto. Y me explico, ministro. En primer lugar, no solamente se infiltran a tres fuentes pagadas de la Agencia Nacional de Inteligencia, fuentes que venían trabajando con la Agencia de Inteligencia de tiempo atrás, según se ha relatado, sino que además se activa un supuesto complot para justificar la actuación de la Fiscalía. Actuación de la Fiscalía que según el relato, cuyos detalles no puedo mencionar por estar sujeto a reserva, pero en conclusión, de virtud de esa activación que se hace desde la Agencia de Inteligencia, la Fiscalía, según ellos de buena fe, entraron, hicieron los allanamientos, realizaron todas las actuaciones que la República ya conoce y que se estabilizaron, por supuesto, la campaña presidencial, porque todo esto ocurrió a pocos días, exactamente, estamos hablando de una semana de la primera vuelta que afortunadamente ganó Oscar Iván Zuluaga, pero que digamos ya todo el embate con toda la fuerza que esto generó fue decisiva para la segunda vuelta, en donde una elección bastante apretada condujo a que al final el presidente Juan Santos derrotara a Oscar Iván Zuluaga. Es decir, esta intervención movida por la Agencia de Nacional de Inteligencia desde su cabeza, el almirante de Chandía, fue determinante en el sabotaje a la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga y esto es lo que está siendo revelado no solo por todos los testigos, que son muchos, que participaron directamente en este complot, sino ratificado por las declaraciones de quién era el director nacional del CTI, es decir, la cabeza de investigación de la Fiscalía General de la Nación bajo juramento ante la Corte Suprema de Justicia. Doctor Granados, pero la investigación por el hacker ya no puede estar sujeta a reserva. Nos imaginamos nosotros porque los tiempos sumariales están vencidos hace, pues o muy largamente. Le habla un teórico, yo no estoy metido en esa práctica judicial ahora, pero si esto ocurrió para la segunda vuelta electoral, antes de la segunda vuelta electoral, estamos hablando del año 2014, ¿no es cierto? Ya que ha sido. Y estamos en el 2016. Luego, si podemos saber si el hacker Sepúlveda ha admitido que no hubo tal hackeo y que él no entró a saco en los correos de La Habana y que él no fue contratado por Óscar Iván Zuluaga y por Luis Alfonso Hoyos y por David Zuluaga para entrar en ese cometido, además, obviamente absurdo. ¿Qué hay de la posición del hacker frente a esa realidad? Ministro, el tema es un poco complejo por lo siguiente. No hay una, sino por lo menos tres investigaciones en curso. La primera y más antigua, que es la que se relaciona con el mal llamado hacker Sepúlveda, investigación que ya concluyó y él está condenado por acciones que él prometió por su propia cuenta y que él confesó y en eso nada tiene que ver. Y así que ha quedado establecido por las diferentes otras declaraciones, ni el candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, ni ha tenido que ver su hijo, ni mucho menos el presidente Álvaro Uribe Vélez. Con Luis Alfonso Hoyos, lo que existe es otro proceso que está en etapa de imputación, cuya acusación hasta ahora estaba dándose y que ya es público, en donde realmente este tema, pues está claro que no tiene ninguna relevancia porque no se realizó ningún escurraje. La discusión de ese proceso queda limitada a una visita que hizo Luis Alfonso Hoyos en compañía de este personaje Sepúlveda a RCN y por esa visita es que se está haciendo la discusión de ese juicio que espero que la fiscalía entienda con buen sentido que ahí no hay ningún mérito para hacer ningún caso en el juicio y que se precluya esa investigación. Eso es lo que debería hacerse en puridad de verdad, en pleno derecho. Hay otra investigación que es la investigación que nunca pasó es una mera indagación referida a Oscar Iván Zuluaga y su hijo y que con todo lo que ya ha quedado claro pues está más que ratificado que no hubo ninguna actuación que ameritara realmente ni siquiera la investigación del Estado. Jamás encontró que hubiera habido nada irregular en la conducta de Oscar Iván Zuluaga ni de su hijo. Pero por aparte de estas tres investigaciones y de manera que a veces el destino da esas vueltas, imagínense que por las mentiras que en su momento dijo Sepúlveda, un señor que se ha hecho famoso a punta de estar llevando casos ante las autoridades un pedor ciudadano o que se califica como tal Pablo Bustos presentó una denuncia contra el presidente Álvaro Uribe Pélez que por el fuero que corresponde al ser senador de la República le corresponde investigar no a la Fiscalía sino a la Corte Suprema de Justicia. Pues fíjese usted ministro que gracias a esa investigación que se generó por esta denuncia sin mayor fundamento por cierto del señor Pablo Bustos la Corte Suprema de una manera muy seria bastante ágil con gran responsabilidad armó toda una investigación y de esa investigación es donde termina declarando a solicitud nuestra el señor Quintana el director del CTI y quien bajo juramento pues ya permite desentrañar todo lo que ocurrió de cómo fue todo este montaje armado desde la cabeza de la dirección de la inteligencia y cómo fue que se implosionó mediante este sabotaje la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga si no hubiera existido esa temeraria denuncia de Pablo Bustos la Corte no hubiera investigado no se hubiera podido practicar las pruebas y no sabríamos hoy lo que ya sabemos de lo que ocurrió en donde se produjo el más gran atentado a la democracia colombiana porque nunca había ocurrido en Colombia que una candidatura presidencial fuera saboteada desde la más alta instancia de la dirección nacional de inteligencia como fue en este caso qué horror qué horror pero a ver déjeme echar para atrás un poco la película está perfectamente establecido qué hizo el hacker Sepúlveda porque fue condenado por unas cosas indebidas alguna de ellas fue la intromisión del hacker en los archivos secretos de los guerrilleros o de los negociadores de los plenipotenciarios de Santos en La Habana bueno realmente Sepúlveda confesó estar traficando datos de inteligencia que él por lo que parece en esas investigaciones si traficó por su propia cuenta y riesgo y que él mismo asumió esa responsabilidad penal pero en nada de eso tuvo que ver de ninguna manera ni lo solicitó ni recibió ninguna información ni pagó por esa información ninguna que ver Oscar Iván Zuluaga Luis Alfonso Hoyos David Zuluaga y por supuesto el presidente Uribe es decir las actuaciones irregulares cometidas por este ciudadano mal llamado el hacker Sepúlveda el que él admitió confesó que había hecho y por el cual fue condenado esas actuaciones solamente le competen a él y no necesariamente estaban referidos a temas de La Habana si no estaban sobre otro tipo de tráfico de información que le hacían un mercado negro de información que tristemente se ha dado en Colombia lo que ocurrió acá y es que eso es lo perverso de toda esta situación fue que si simplemente un personaje esté traficando con información clasificada pues lo procesan y lo condenan y se acabó es un caso más de los miles que hay en Colombia en diferentes materias que afectan la seguridad nacional o que puedan afectar temas de interés público aquí lo diferente y lo que lo hizo único este caso fue que tres fuentes de la dirección nacional de inteligencia puestas por el director de la inteligencia que es el almirante retirado de Chandía en la campaña presidencial Oscar Iván Zuluaga y activadas para que explotara un escándalo días antes de que se resolviera el debate presidencial en Colombia en su primera y segunda vuelta eso es lo grave eso es lo que ya quedaba establecido por múltiples pruebas y la última y tal vez la más notoria porque por otros medios de comunicación se hizo mención a ella es la que acabo de relatar que la declaró más juramento rendida por Julián Quintana que fuera director del CTI y que tenía conocimiento de primera mano al respecto y es gracias a las revelaciones de las diferentes pruebas que se ha practicado y de esta última que trascendió públicamente que yo le puedo decir que efectivamente ha quedado establecido esto que en virtud de esto he recibido instrucciones del doctor Oscar Iván Zuluaga de presentar una denuncia penal que haremos Dios mediante la próxima semana que estamos trabajando intensamente en ello porque no solamente se realizaron estas conductas que acabo de relatar sino que algo más grave que es posible todavía algo más grave y es que al parecer el almirante Chandía conociendo porque había trascendido públicamente que se había decretado por la Corte Suprema que testimonio según relata el propio Quintana que no se lo dijo a la Corte Suprema porque no le preguntaron pero que por otras fuentes públicas ya se conoce y así me lo han relatado el señor Quintana ha manifestado que fue abordado días antes de su declaración pocos días antes por el almirante Chandía para que por favor aceptara el cargo de director de la UIAF de una de las más importantes entidades del Estado en tema de inteligencia financiera de una inteligencia financiera que depende del Ministerio de Hacienda entonces yo no sé con qué autoridad un director de inteligencia puede ofrecer un cargo de competencia al presidente de la república pero lo que sí es cierto es que bajo el derecho penal colombiano cuando se pretende dar algún tipo de beneficio a un testigo en un caso criminal por uno afectado por su declaración eso se denomina soborno a testigo es un delito entonces vamos a denunciar no solamente todo este complot que culminó con el sabotaje a la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga sino además el intento de soborno a testigo Julián Quintana hecho por según el relato que nos ha llegado del señor almirante en retiro director de la agencia nacional de inteligencia almirante Chambia bueno pues esto es de una gravedad extraordinaria pero entonces las declaraciones de Quintana las vamos a conocer cuando porque ya se filtraron medio completamente distinto a la hora de la verdad nosotros nos valimos de ese medio para dar a conocer la noticia salió con la noticia perfectamente clara de que el doctor Quintana había dicho que todo había sido una patraña que el almirante de Chandía le había dado un papel que eso era todo lo que había contra la campaña del centro democrático contra Oscar Iván Zuluaga y Luis Alfonsollos y David Zuluaga es decir que no había nada y sobre esa base montaron semejante escándalo que es el escándalo publicitario jurídico más grave que se ha hecho en la historia de Colombia pues tanto que desquició una campaña electoral y produjo un resultado semejante resultado y que tenemos a Juan Manuel Santos de presidente como resultado de semejante embuste y eso entonces le insisto cuando podemos conocer el texto completo de una cosa que ya se conoce según colegas nuestros lo dijeron al aire si ministro yo desconozco por supuesto cuál fue la fuente de esa importante medio de comunicación a que usted hace referencia porque en esa Caracol para que no andemos por las ramas Caracol Caracol sacó la noticia Caracol Radio sacó la noticia a esa declaración solo asistieron el magistrado que presidía el caso magistrado auxiliar un nombre muy discreto muy serio el declarante y un abogado que es el que ha estado atendiendo desde mi bufete este caso durante los dos años y medio que llevamos y nadie más ni siquiera el ministerio público entonces por supuesto pues no fuimos nosotros que fuimos también sorprendidos por esta noticia de Caracol no creo que haya sido el magistrado que es una persona sumamente discreta así que asumo que de alguna manera hizo algún comentario a el testigo a la salida o después le preguntaron esto es una asunción porque pues no me consta lo que si puedo decirle ministro que si es algo que está en un formato jurídico con claridad es que mientras el proceso se encuentre en la etapa en que se encuentra en la corte de justicia todas las pruebas que se han recaudado que son muy importantes están sujetas a reserva por mandato legal yo le he pedido ya a la corte que tiene en cuenta que es absolutamente claro no hay duda alguna de que el presidente Álvaro Uribe no tiene nada que ver y que aún más ahora ya sabemos que tampoco tiene que ver nada ni ahí tú lo hagan ni Luis Alfonso Hoyos en este tema pues entonces le he pedido ya y lo voy a reiterar a la corte suprema uno que decrete de manera inmediata un auto inmunitorio en virtud del cual ponga fin a esta investigación y segundo que compulse copias para que las personas que se han señalado ahí sean investigadas con independencia de la denuncia que voy a presentar en contra de la verdad de la fechandía por todo lo que ya ha aparecido en este proceso eso tendrá que funcionar la declaración de Quintana por supuesto tendrá que ser una prueba fundamental correcto ministro y como consecuencia de esta declaración mediante una providencia judicial que se llama autoinhibitorio una de las posibilidades jurídicas es no solamente la compulsa de copias que he solicitado sino que de manera inmediata que quede ejecutoriada es decir que quede infirme la reserva que tiene esa investigación desaparece porque al quedar ya infirme esa decisión no puede afectar la investigación el origen de la reserva es para no afectar la investigación y se puede hacer pública no solo la declaración de este señor Quintana del director del CTI es muy importante esa declaración sino todas las demás que ya reposan ahí y las demás pruebas que se han practicado y una que falta nomás para practicarse que es una inspección judicial que se había solicitado y que se ordenó y que está por practicarse y con esas pruebas pues alimentar los procesos que se deben adelantar para llegar al fondo de quienes participaron en este complot porque yo dudo tengo mis dudas de que solamente haya intervenido el albicante Chandía pero pues ya eso lo arrojará los resultados de las investigaciones pertinentes y que haya que haya intervenido de esa manera por su propia cuenta y que haya armado semejante escándalo con el fiscal general de la nación porque fue el fiscal Montialegre el que hizo todo el escándalo mediático como ahora suele decirse de manera que alguien está por detrás de eso y pues si es alguien es el presidente de la república y una pura cosa técnica la UIAF no solamente podría intervenir en su nombramiento el presidente de la república sino que esa es una unidad escrita al ministerio de hacienda la unidad de investigación y análisis financiero del país eso está escrito al ministerio de hacienda de manera que muy difícilmente sin consultar con el ministro de hacienda se pudo hacer ese ofrecimiento al doctor Quintana para incidir en la declaración que iba a rendir y que finalmente rindió ante la corte suprema de justicia entonces pues doctor Granados esta es una novela en la que en la que hay que continuar porque el país el país tiene que ser alimentado de verdad todo esto tiene que quedar ante la luz y este siniestro complot contra la democracia colombiana tiene que surgir entre otras para que no se repita por Dios que uno de los efectos de un proceso penal es ese es disuadir que la gente siga haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora para que la inteligencia sepa que no puede entrar en ese tipo de juegos y no puede hacer lo que está haciendo el almirante Chandía según las cosas que quedan probadas hasta ahora en los expedientes doctor Jaime Granados quedamos a la espera de nuevos desarrollos de esta noticia su denuncia será una denuncia pública porque pues las denuncias penales son denuncias públicas esperamos estar enterados de cuál es el contenido final de su denuncia cuando se presente así es ministro la denuncia en sus fundamentos será pública las pruebas que acompaña tendrán las que sean reservadas que sean reservadas porque como usted sabe como abogado pues estoy sujeto al cumplimiento estricto de todas las reglas en esta materia pero quería terminar el ministro con su venia haciendo un llamado no a usted porque usted ha sido un faro en el periodismo colombiano pero si a otros medios de comunicación que puedan escucharnos así como en Estados Unidos el escándalo de Watergate fue la prueba de fuego de cómo una democracia es sólida en la medida que los medios de comunicación defiendan las instituciones y no permitan ningún abuso de poder en Colombia ahora se requiere que los medios de comunicación acompañen investiguen hagan una tarea seria porque esto que ha ocurrido según lo que se ha relatado es la más grada amenaza que yo recuerde por lo menos del Frente Nacional a la democracia colombiana y desafortunadamente sólo usted y de una manera muy esporádica un portal muy importante que es las dos orillas ha realmente cubierto este tema ha sido muy marginal y con muy poco efecto lo que sacó Caracol creo que recién todavía no ha sacado nada igual que decir que los demás medios nacionales entonces me da la impresión y es una preocupación y por eso apelo a usted y a su muy distinguida audiencia que no permitamos que en Colombia semejante atentado a nuestra democracia pues vaya a quedar en la oscuridad porque desafortunadamente a eso apuestan a quienes tienen interés de que no se sepa la verdad en Colombia y este programa es ese la hora de la verdad la hora de la verdad nosotros no nos silenciaremos mientras Dios nos dé vida y licencia y estamos seguros de que nuestros colegas periodistas entenderán la solemnidad la magnitud la importancia de la hora para decirle a la gente la verdad y para sacar a luz un complot del que seguramente ellos no fueron informados a tiempo y por eso hasta ahora han guardado un secreto que no se puede guardar más porque este tipo de secretos hace explosión y eso termina por iluminar el país y no se le olvide que hoy hay una cosa que se llama las redes sociales que tienen una capacidad de divulgación sencillamente fenomenal mal servicio se harían así mismo los medios de comunicación guardando en silencio lo que todo el mundo va a terminar por saber como terminará por saberlo todos los colombianos el caso del hacker fue un siniestro complot contra la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga y eso es un golpe mortal a la democracia colombiana y a las instituciones democráticas del país muchísimas gracias doctor Granados muchas gracias a usted ministro bueno valga pues como un llamamiento a todos los colegas periodistas del país para que por favor esto no quede en silencio esto no puede quedar en silencio es que la democracia de Colombia no puede quedar en manos de los organismos de inteligencia que funcionan en la presidencia de la república pero esto es siniestro la NKBD y la Gestapo y todas las siniestras organizaciones policivas que en el mundo han sido no pueden seguir conduciendo los hilos de la historia esto no puede suceder hoy precisamente hablaremos de un caso de esos de un caso que dio origen nada menos que en últimas al holocausto judío y a la segunda guerra mundial la noche de los cristales rotos en Alemania movido por los hilos de la inteligencia que manejaba el señor Goebbels de todo esto y de mucho más seguiremos hablando con ustedes en los próximos minutos era Jaime Granados abogado distinguidísimo que ha estado al pie del cañón y que la semana entrante presentará denuncio penal contra el almirante de Chandía por haber infiltrado la campaña de Oscar Iván Zuluaga y por haber producido como resultado nada menos que el siniestro resultado de la elección de Juan Manuel Santos como presidente de la república de la república de la república Gracias.